muy buenas tardes hoy estamos nuevamente compartiendo un encuentro una presentación con el doctor marcelo ruta a quien bueno le agradecemos ahora ya en público estuvimos trabajando con él este último tiempo para armar esta reunión que tiene algunas peculiaridades la primera es que ya tuvimos a marcelo ruta en este en este ámbito en el centro de estudios de hermeneutica y fue tan interesante y tan motivadora su presentación que lo volvimos a invitar y es con mucho gusto nos compartió en el marco de lo que él está investigando un artículo entonces nos pareció que para la reunión de hoy podíamos hacer está este agregado que era el de traducir ese artículo que nos compartió marcelo que tiene que ver con lo que va a presentar hoy de los autores martín fleidera y hartmut rosa que quizá alguien los conozca y entonces este trabajo es lo que les comentaba empezamos a hacer un trabajo en conjunto y llegamos a esto que hoy nos nos reúne hicimos este material tan tan sugerente lo recibimos gracias a marcelo decir de la mano de él y después tuvimos por suerte la autorización de los dos autores y de la editorial para publicar este material y poder ponerlo a disposición en nuestra página entonces inmediatamente cuando todo esto sucedió gaston rossi y yo nos pusimos a traducir y queríamos agradecerle marcelo en público todo está como ampliación que hiciste hablando de el uso metafórico de los términos de los conceptos perdón que nos habilita en el trabajo conjunto que estamos haciendo entonces ese es especial agradecimiento porque eso implica una dedicación que no es solamente estar un rato con nosotros no y una disposición que que bueno que es lo que nos honra mucho y que nos da mucho gusto además porque es muy ameno el trato el trato con vos gracias también fue es todavía un placer sí lo va a seguir siendo suponemos tienen quienes están en la sala van a ver en sus computadoras en sus pantallas una vez más ese icono que es un mundito y entonces ahí dice interpretación y pueden optar por escuchar a cada uno en su lengua o por poner el canal español o el canal inglés el profesor ruta va a hablar en inglés y va a hacer la presentación de las minas también en inglés entonces cada uno puede y cada una puede elegir que que prefieres como siempre después de la de la presentación vamos a abrir la ronda de de comentarios días y preguntas y el diálogo entre quienes estamos aquí hoy compartiendo este este momento yo voy a hacer una brevísima introducción primero de qué es lo que a lo que nos vamos a dedicar hoy o qué es lo que vamos a a recibir de 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 la presentación de marcha y lo ruta y luego bueno te voy a presentar marcha y lo siempre decimos de una forma muy sucinta porque si tuviésemos que presentarte acabadamente estaríamos eh todo el rato presentándote porque es tanto tu trabajo y y tan tan interesante que nos eh detendríamos en cada cosa para comentar algo más así que la presentación va a ser breve para luego darte la palabra entonces eh hoy nos encontramos justamente eh para escuchar esta ponencia que que el profesor ruta la tituló las significancias de la resonancia en el dominio musical un primer intento de análisis el artículo del de de martín y jad modrosa musical resonancia y republicado en el año 2020 cumple entre otros propósitos la función de mapear el uso de la noción de resonancia en el ámbito musical organizando el campo de análisis a lo largo de los de las tres dimensiones la diagonal la horizontal y vertical proporcionadas en el estudio principal de rosa lo que en este artículo se llama eh odieron a llamar los autores tres ejes directamente le dieron el nombre de de en esta presentación nos dice marcelo ruta tengo la intención de continuar esta operación al ilustrar tres ampliaciones de la noción de resonancia en el campo musical a lo largo de las tres dimensiones mencionadas anteriormente esto me permitirá resaltar significancias específicas mnemotécnicas dialógicas trascendentales de la noción de resonancia en el dominio musical convirtiéndolo en un campo privilegiado de esta misma de este mismo análisis bueno y la presentación de de marcelo como les decía recién realmente un resumen eh nos cuenta que eh marcelo nació en milano siguió su formación musical y obtuvo su diploma de piano y su maest y perdón su maestría en Italia su trayectoria filosófica lo llevó a través de Italia a hacer ahí su licenciatura luego lo trasladó a Francia donde hizo su maestría y su doctorado y luego a Suiza donde hizo su habilitación este segundo es el como eh próximo eh eh título que se eh del del sistema académico europeo sus principales intereses filosóficos abarcan la filosofía teórica la estética la filosofía de la música y las teorías postcoloniales en colaboración con Alessandro Bertinetto marcelo recientemente coedito y público el manual Rutledge de filosofía e improvisación en las artes desde su habilitación que la alcanzó en el dos mil diecisiete ha colaborado en la universidad de Berna en la universidad de Friburgo y se ha desempeñado en el cargo de eh eh ova assistant y privato docente ova assistant es el asistente eh superior y privato docente son docentes que dan seminarios en las universidades desde junio del año veinte veintidós ha colaborado o está colaborando como asistente científico en la universidad de artes de Zürich la Hochschule der Künste die Zürcher Hochschule der Künste y cabe destacar que Marcello Ruta es competente en cinco idiomas bueno Marcello ya te paso entonces la palabra gracias y te agradecemos una vez más este lindo momento bueno Laura mil gracias de la presentación es muy generosa y bueno entonces eh unas pequeñas palabras en eh en eh en castellano al principio y ahora voy a comenzar la 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 presentación entonces eh las palabras son de agradecimiento para la universidad de San Martín para todas las instituciones y las personas que han colaborado a a a esa traducción también en particular un agradecimiento por Laura por todo el el tiempo y la atención que me he dedicado en estas en estas semanas bien ahora pasamos al idioma inglés de cualquier forma siempre tengo el acento italiano así que independientemente del idioma que yo hable siempre se va a filtrar el italiano el acento italiano pero bueno es algo que no quiero ocultar no puedo ocultar y de hecho tampoco quiero ocultarlo veamos a ver si podemos empezar bueno vamos a empezar con una introducción la articulación conceptual de la noción de resonancia y su feedback y la aplicación del dominio su aplicación al dominio musical ámbito musical esto es algo que ya fue presentado bien bueno voy a empezar con este pasaje de el libro o el estudio principal de Rosa no hay duda de que esta es la traducción del alemán al inglés que estoy leyendo pero van a ver que no reviste problemas no cabe duda de que el concepto de resonancia es una metáfora muy apta para la música a la hora de describir las cualidades de las relaciones y que ofrece enorme potencial para analizar cómo los seres humanos se relacionan con el mundo en casi todos los ámbitos de la vida utilizarlo metafóricamente y nada más no es suficiente sin embargo si queremos establecer la resonancia como concepto fundamental de la filosofía social y una categoría analítica socio científica sobre la cual construir una sociología exhaustiva de los vínculos humanos al mundo por lo tanto debemos definir los ladrillos digamos presentados santos antes conjuntamente con su relación mutua de forma tal de producir por lo menos una definición operativa de la resonancia como categoría socioteórica de la misma manera como podemos obtener un concepto operacionalizable socio científico de la aceleración social a partir del concepto físico básico de la aceleración a través de un proceso de generalización o sea aceleración como un aumento en cantidad por unidad de tiempo seguido por una diferenciación más específica por ejemplo aceleración tecnológica del cambio social y del ritmo de vida aquí me gustaría intentar desarrollar por segunda vez una categoría socio científica a partir del fenómeno físico de la resonancia o sea que es la misma operatoria de la aceleración social ahora aplicada al ámbito de la música para vuestra información aquí no tengo la copia física tengo la versión esto es a partir de la edición de Zurkamp si ustedes quieren tener las referencias exactas de la edición inglesa las puedo compartir sin problema entonces este es el punto de partida y esto es un poco lo que indicó Laura al principio de su presentación en su presentación la resonancia más allá de la metáfora musical en el caso del concepto de resonancia la diferenciación específica necesaria para hacerlo operativo más allá de su uso metafórico y transformarlo en una herramienta para conceptualizar nuestro vínculo con el mundo ha conducido a la siguiente articulación cuatro características ser afectado autoeficacia transformación adaptativa e indisponibilidad en este caso me gustaría dedicar algunos minutos a esto porque está esta palabra Unverfugbarkeit que ha sido traducida de dos formas en inglés porque Rosa en primer lugar escribió un libro sobre resonancia y después generó un segundo compeño que se llama Unverfugbarkeit que es un libro de más de 100 páginas que no es un resumen sino que también hay algunos puntos que no están desarrollados y si están desarrollados en el libro largo de resonancia en inglés y esta palabra Unverfugbarkeit se tradujo de dos maneras diferentes porque creo que la incontrolabilidad es la forma como fue traducido en el manual chico y como indisponibilidad o inaccesibilidad mejor dicho en el libro grande entonces la inaccesibilidad y la contrabilidad ¿no? y la realidad es que ninguna de las dos palabras son aptas obviamente el inglés no es mi lengua madre pero yo creo que la palabra o el término o el significado correcto de Unverfugbarkeit es la indisponibilidad algo que no está a nuestra disposición ¿ok? Entonces creo que la indisponibilidad yo busqué esta palabra en otros artículos y por ejemplo hay un artículo sobre derechos humanos que hace referencia que se utiliza este término justamente para caracterizar el hecho de que los seres humanos nunca están a disposición entonces esto es lo que yo utilizaría a pesar de que soy un italiano que habla un poquitito de inglés no más a mí me parece que la indisponibilidad de este concepto es mejor que incontrolabilidad o inaccesibilidad porque significan algo diferente inaccesible es una cosa que no podemos asir pero esto no es lo que significa Unverfugbarkeit y la incontrolabilidad tampoco esto es algo que no es lo mismo Unverfugbarkeit es otra cosa entonces yo utilizo este concepto de indisponibilidad este es esto es lo que yo elijo utilizar entonces después tenemos tres ejes tenemos entonces cuatro características y tres ejes horizontal relación con las personas diagonal relación con las cosas y vertical relación con el mundo a lo largo de estas ejes hay diferentes esferas de resonancia la familia la escuela el arte etc entonces esta articulación es una retroacción sobre la aplicación de la resonancia en el ámbito musical donde tiene su uso literal la resonancia en el campo musical como noción generalizada adquiere características diferentes de la de la resonancia entendida literalmente como un fenómeno musical o acústico puro entonces aquí llegamos al artículo que fue traducido por ustedes Feiderer y Rosa dicen que escribieron este ensayo entonces que merece crédito por importar esta articulación al ámbito musical porque nos da un mapa para poder cartografiar el fenómeno de la resonancia en diferentes aspectos del ámbito musical entonces en esta presentación mi intención es contribuir a este proyecto de dos maneras brindando tres ejemplos de resonancia musical a lo largo de los tres ejes y proponiendo el uso de otra noción la de significancia para cartografiar o mapear la resonancia en el ámbito musical porque 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 esta noción de significancia no bueno vamos a eso la noción de significancia denota áreas en donde la resonancia tiene efectos significativos que atraviesen los cuatro aspectos y los tres ejes incluyendo las respectivas esferas de resonancia por lo menos por lo tanto no se puede identificar con ninguno de ellos en particular espero con los ejemplos aclarar qué significa esto o sea yo utilizo esto de significancia y también hay posibilidades de yo hay otras palabras que se podrían utilizar como importancia o relevancia pero bueno yo elegí utilizar la palabra significancia el campo que identificamos aquí mnemónico dialógico y trascendental atraviesa los tres ejes y atraviesa las cuatro características con lo cual yo no me puedo encasillar en ninguno de esos porque es algo que atraviesa que va a través por eso necesitamos una nueva palabra para hacer referencia a lo mismo entonces el plan de la presentación o la agenda sección una eje diagonal spotify vamos a hablar de spotify una hay gente que dice que a spotify lo llama el mcdonald's de la música yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa forma de describirlo y de hecho después de cuentas a fin de cuentas a mcdonald's tampoco está malo a mi hija le gusta entonces spotify la flanería musical y la significancia mnemónica de la resonancia la herancia musical sería la flanería entonces como la tecnología afecta nuestra manera de lidiar con la música sección 2 eje horizontal la importancia improvisacional del musiquín esta palabra utilizada por Christopher Small y después la significancia dialógica de la resonancia acá lidiamos con un par de consideración de un director musical y sección 3 eje vertical tiempo musical como estructura temporal de indisponibilidad y la significancia trascendental de la resonancia entonces esta es la parte más teórica quizás de todo y más radical también sigo trabajando sobre este último punto pero ya empecé a desarrollarlo es como que ya empecé a hacer un acercamiento de este concepto del tiempo musical y está teniendo algunas interrupciones en su audio así que bueno realmente me siento muy contento de las conclusiones a las que he llegado los últimos meses o semanas sobre este concepto y espero tener ahora una base sobre la cual seguir desarrollando bien entonces sección 1 empezamos con Spotify y voy a empezar con un mail que recibí de parte de mi primo hace algunos años bueno esto es bastante personal bueno este es un mail eh de verdad eh no lo inventé bueno estaba en mi trabajo me dice mi primo no me podía concentrar por la razón de que la oficina donde yo estaba era muy ruidosa entonces empecé a buscar Mozart en Spotify en el pasado me había gustado un disco de Alicia del álbum de Alicia de la Rocha pero en este momento no estaba funcionando porque no podía concentrarme entonces busqué sonatas de Mozart y y de hecho mi primo su tiene el inglés como lengua madre y vive en Nueva Zelanda pero vivió durante muchos años en Italia a pesar de que es originario de Italia entonces bueno salió Roberto Proceda me lo sugirió Spotify empecé a escucharlo después me puse a leer su biografía y me di cuenta de que uno de sus profesores había sido Longich y decidí comparar los dos pianistas pero la mayor parte de los álbumes de Longich era de obras de Schumann entonces empecé a recorrer la lista y encontré este álbum de obras impresionistas empecé a escuchar a Gaspar y no podía hacer otra cosa que quedarme ahí sentado y después pensé en ti entonces yo estudié el piano también estudiamos juntos los dos estudiamos piano tomamos clases de piano entonces este fue el mail que le envió este entonces es un caso real si ustedes navegaron por Spotify sabrán que existen estos movimientos e incluso más extremos se puede cambiar de género se puede continuamente hacer este tipo de cambios entonces la pregunta ahora es cómo este dispositivo tecnológico cambió cambió nuestra forma de convivir con la música entonces la relevancia de este mail para esta presentación dicho comportamiento fue posible gracias a la internet por lo tanto tiene una relación esencial con el eje o la dimensión horizontal y se podría imaginar hacer esto en una disquería donde uno va viendo por los diferentes pasillos los diferentes discos CDs pero aquí mi planteo es que internet cambió las reglas del juego ahora tenemos otra manera de acceder a la información musical y no me refiero solo a la música si en este caso si a la música porque estamos hablando de ello tal comportamiento es significativo para comprender los potenciales impactos desde la internet en esta recepción de la música más allá de si los usuarios lo ponen o no en práctica entonces aquí no es importante qué hacemos con Spotify en los hechos sino qué podríamos hacer en mi opinión este es el punto principal del estudio de Benjamin sobre tecnología etcétera y de hecho habla del cine también que tiene algunos ejemplos concretos pero quiere ver qué es lo que permite hacer esta nueva tecnología es el potencial que ofrece entonces es posible que el 98% de los usuarios y usuarias de Spotify hagan click y hagan cosas banales como hubieran hecho antes también pero el punto es que esto permite hacer estas conexiones neumónicas que ahora puedo hacer y antes no podía hacer y este comportamiento se puede tener en términos de flanerí una forma típica de vida del 19 que Benjamin analizó en varias obras y dicha interpretación hará evidente como dicho comportamiento ejemplifica que podemos llamar un tipo de resonancia neumónica musical entonces flanerí es una figura social analizada de forma notable por Benjamin en sus escritos y constituye un sujeto clásico en su descripción de las figuras sociales del siglo 19 sí, varias analizadas en sus obras y esto podría también constituir parte de la resonancia pero bueno, concentrémonos en lo que es flanerí flanerí digital es una expresión ya usada en diferentes estudios que se centran en la exploración de la web varios eruditos como Skis, Rensheimer, Ruta, Aroles y Cúpers en 2022 ya usaron la metáfora de flanerí para poder analizar las modalidades de exploración de la web la posibilidad y las ventajas de identificar una serie de síntomas de flanerí en las descripciones de Benjamin en sus obras se puede identificar una serie de características que caracterizan flanerí como un comportamiento heurístico caracterizaré yo a dichas características como síntomas este procedimiento empleado de forma notable por Nelson Goodman en su análisis de la estética permite evitar la pregunta de ver una definición de flanerí en términos necesarios y condiciones suficientes o sea que no es una solución fácil para evitar un problema es que a veces entonces con la excusa de que no podemos dar las condiciones necesarias y suficientes para definir algo paramos la investigación entonces empecemos a enumerar síntomas o características para caracterizar esto entonces el primer síntoma en este caso de flanerí es la ciudad como paisaje y como interior esta es una muy buena cita una muy buena traducción de Benjamin París creó el tipo de flanera ya que no son los extranjeros sino los propios parisinos que hicieron que París fuera la tierra prometida del flanerí como plantea Hofmannsthal una vez el paisaje es de hecho lo que París se convierte para el flanerí este estilo más fragmentario o más precisamente la ciudad se divide para el flaner en sus polos dialécticos se abre como un paisaje y a su vez se cierra a su alrededor como una habitación es esta idea de que yo soy de Milán mucho más chica que Buenos Aires por supuesto pero cuando se camina por una gran ciudad sobre todo dentro de ella se siente exactamente esta impresión a la vez uno es como el solitario prominente sin dirección uno camina pero a su vez se siente en casa es tu ciudad y es maravilloso como París en sí misma permite este andar por allí a su vez flanerí transforma París en un gran interior una casa cuyas habitaciones son los barrios y por otro lado la ciudad puede parecer puede aparecer para alguien caminando a través de ella entre umbrales un paisaje a la vuelta entonces pensando en esto desde un punto de vista metafórico yo creo que podría aplicarse a Spotify porque también es esto es un paisaje y un interior por un lado es una especie de paisaje musical donde uno puede caminar como este solitario que prominente que pasea y de hecho en Wanderer en la literatura alemana vemos algo de esto también con Schubert en la música y es una figura muy importante esta del promener solitaire que sigue estando hoy en día en boga como lo que es una experiencia de vida y que es lo que hacían los seres humanos alrededor de esta idea explícita en la mente de las personas y tenemos esto entonces vimos la forma en la que mi primo se comportó que fue como un paseo a través de la música pero por otro lado Spotify es un interior un entorno casero donde podemos armar nuestro propio interior nuestras propias playlists o listas de reproducción y este espacio puede estar demarcado por diferentes umbrales esto también es interesante porque esta característica hogarenea casera que te crea Spotify es muy importante también para ver lo que pasa con los algoritmos también que yo creo que se basan un poco en esto cuando establecemos una conexión familiar entramos en esto y así como el estudio se relaciona con esto es un tema muy real entonces este es el primer síntoma el segundo síntoma del flanerí el fenómeno colportage este fenómeno colportage del espacio es la experiencia básica del flaner gracias a este fenómeno potencialmente todo lo que sucede en esta única sala se percibe de forma simultánea el espacio como que le guiña un ojo al flaner ¿qué pensás que puede haber pasado aquí? estos son pasajes que creo que son muy buenos y muy fáciles de identificar entonces el espacio de Spotify es un colportage musical virtual todo está disponible allí y puede transformarse teóricamente en un objeto de experiencia de forma estructurada y depende de nosotros y nosotros estructurar este espacio a través de nuestras estrategias de búsqueda el colportage o colportage musical virtual de Spotify representa una ruptura de nuestras experiencias anteriores al espacio musical por décadas estuvimos acostumbrados a la forma del archivo dividido en géneros pero con Spotify la coexistencia virtual de todos los músicos de todos los tipos y géneros musicales crea este efecto de colportage en el espacio musical lo cual nos permite acceder a todo sin limitaciones o mediación externa o sea que depende de nosotros y nosotras orientarnos allí y de hecho ya existía un poco el concepto pero no era de la misma manera porque en otros conceptos se reconstruía más el archivo pero aquí es diferente la situación Spotify hace por supuesto o uno está continuamente recibiendo consejo del algoritmo sobre qué música escuchar pero este es otro tema en realidad pero acá el algoritmo es como el vendedor en un shopping ¿no? pero la propia tienda, el propio negocio está totalmente no estructurado, desestructurado uno puede elegir lo que realmente quiera el tercer síntoma del flanería es la memoria involuntaria como procedimiento heurístico pero las grandes reminiscencias y esto es sobre el flanería es un poco una locura parece sobre los efectos o bajo los efectos del ácido pero bueno aquí el flaner le deja ciertas cosas a los turistas que piensan que pueden acceder al Genius Lochi con una contraseña militar nuestro amigo el flaner nuestro amigo el flaner mantiene el silencio cuando escucha sus pasos el lugar se ha elevado su mera cercanía le da las pistas y las instrucciones se para frente a Notre Dame de Loret y sus pies recuerdan este es el espacio donde el Cheval de Renfort llegó y fue llevado para poder subir a la Rue de Martí hacia Montmartre de esta manera sabe sobre el domicilio de Balzac de Garbarni sobre el ataque sorpresa o cualquier barricada o cualquier umbral que pueda reconocer una piedra pavimentada por el toque entonces acá está hablando de sí mismo probablemente Benjamin y habla de otra cuestión aquí de la cuestión de la intoxicación anamnética entonces la memoria involuntaria en el flaner y disculpen un momento entonces el flaner no se mueve siguiendo una orden predeterminada sino más bien que establece una orden a través de las resonancias mnemónicas entonces esto se ve en Proust también por ejemplo de forma semejante uno navega a través de la música de la web lo que permite estos procesos para que actúen como analogías estos procesos mnemónicos y la adopción de dichos comportamientos flanerí en el dominio musical incluyendo la música clásica constituye una forma de colonización tradicionalmente las obras musicales especialmente las clásicas representan lo que se caracteriza por lo que se denomina contemplación estética una inmersión meditativa dada su complejidad y su estética de la música que desarrolló sobre todo en el siglo XIX y la habilidad de pasar rápidamente de una obra musical a otra parece incompatible con la actitud típica de la inmersión contemplativa que se necesita a la hora de escuchar o de involucrarse con obras musicales clásicas con la forma tradicional de silencio y oscuridad en las salas de concierto tipo salas de obras musicales o de óperas de hace muchos años entonces ahora en Spotify tenemos una especie de comportamiento distractivo de otras formas musicales hacia la clásica y dicha colonización involucra sin embargo de forma paradójica un aspecto emancipatorio no solo ya que representa la democratización como dice Bome que esto bien estudia el flanerí sino también comportamientos sociales que se adoptan por clases sociales que anteriormente habían sido excluidas a su vez permite deconstruir el dispositivo de recepción inconstitucionalizada constituido por el rito del concierto clásico y también entonces es una oportunidad desde luego esto involucra el riesgo de la comodificación de convertirlo en un commodity digamos que por un lado es algo como que lo convertir en algo más banal que lo conoce todo el mundo pero esta es una consideración importante y eso también es cierto para los comportamientos tradicionales adoptados en el dominio músico como mostró Pierre Bourdieu en su estudio clásico Distinción ¿sí? entonces antes la música clásica era un capital cultural y entonces lo que estamos diciendo es que al ir a un teatro uno se quedará en silencio en un silencio religioso no, no es eso no es que esto sea una entrada gratuita a la emancipación pero sí tiene cierta relevancia entonces lo que queremos decir es que en cualquier caso esto involucra oportunidades también en términos de resonancia heurística entonces la heurística de las asociaciones como significancia anemónica de la resonancia así que aquí estamos llegando sé que fue un camino largo pero espero que haya servido entonces la interpretación de Benjamin sobre las correspondencias de Baudelaire sería un error pensar en la experiencia contenida en las correspondencias como una simple contraparte a ciertos experimentos con sinestesia con colores que se oyen o sonidos que se ven que han sido realizados en laboratorios psicológicos en el caso de Baudelaire es un tema de las tan conocidas reacciones sobre cuáles efectos o críticas de artes han creado tanto alboroto y este medio es la memoria y con Baudelaire poseyó su densidad inusual y hay un argumento más adelante sobre cómo la resonancia puede tener esta significancia mnemónica y en Diderot esto es de un estudio de Previsich la resonancia en la figura central de la analogía de Diderot y en su pensamiento permite ser el mejor modelo para esta construcción comenzando desde un modelo de percepción Diderot como personaje en su diálogo con D'Alembert llega al modelo de resonancia para explicar el hecho de que los pensamientos a veces se cigan unos a otros de forma incomprensible y una idea que puede despertarse y ser nueva puede provocar una respuesta simpatética a una armónica que es casi inconcebible desde lo remoto ahora bien uno puede decir pero la resonancia no es tan solo un eco entonces esta metáfora de Diderot podría ser un poco capciosa porque la resonancia que tal lo analiza Rosa la analiza Rosa es mucho más que un fenómeno físico al fin de cuentas podemos ver que esta analogía se puede interpretar como una respuesta física uno podemos inclusive estudiar el aspecto neurológico pero eso no es la historia de la resonancia la historia de la resonancia es algo mucho más articulado nosotros vamos más allá de esa metáfora pero creo que insisto sobre esto yo creo que podemos encontrar los cuatro aspectos de la resonancia la heurística de la asociación al ser afectado para poder ser recordado asociativamente las cosas tienen que afectarnos de alguna manera los rastros mantenidos en nuestra memoria es el efecto que corresponde a nuestro haber sido afectados auto eficacia en este caso la asociación no es un mecanismo automático físico sino más bien un gesto cultural y activo a través del cual relacionamos diferentes objetos que pertenecen a ambos ámbitos heterogéneos pide un involucramiento activo hacemos asociaciones para orientarnos en un espacio sin estructura o desestructurado por ejemplo mi primo pudo establecer todas estas conexiones debido a su impronta cultural sus recuerdos no eran recuerdos físicos tan solo eran conexiones que también estuvieron mediadas por su cultura no en el sentido de la cultura como se dice en francés sino la cultura como fenómeno social el hecho de pertenecer a una comunidad dada específicamente transformación adaptativa en este ejercicio heurístico los diferentes espacios del conocimiento se reconfiguran según diferentes asociaciones como analógica alegórica metafórica como ejemplos esas formas de asociación se entienden no solo en términos de la imaginación creativa sino también como una declinación de la resonancia heurística entonces nosotros reconfiguramos nuestro espacio de conocimiento los playlists cuando se hacen de una forma en particular pueden ser la reconfiguración de un espacio epistemológico indisponibilidad esta palabra que yo acuñé la heurística no es un método para orientarnos no hay pasos necesarios y suficientes para alcanzar nuestro objetivo la activación de la reminiscence reminiscencia es una especie de evento que se expone a la contingencia entonces sucede no importa qué camino haya tomado mi primo bueno es una secuencia de eventos pero no está regido por condiciones necesarias y suficientes es tan solo un evento entonces podemos decir condiciones necesarias por cierto pero no condiciones suficientes siempre recitando el ejemplo de mi primo ¿no? entonces esto es esto marca el fin de la sección 1 vamos a pasar a la sección 2 ahora la sección 2 refiere al eje horizontal la importancia improvisacional del musicking y la significancia dialógica de la resonancia los estudios improvisacionales y las artes performativas la improvisación es un aspecto que caracteriza todos los aspectos de nuestra vida por ejemplo casi la totalidad de las conversaciones que sostenemos con otras son a veces improvisadas parcialmente totalmente no planificamos por adelantado lo que vamos a decir en nuestra conversación inclusive cuando la planificamos la conversación puede tomar un rumbo diferente que el previsto el tema de los diálogos socráticos son el ritmo en el cual se marca ese tipo de improvisación es importante saber el primer documento eminente de la filosofía que se basa en lo cuestionado tiene que ver con escribir algo sobre la base de la improvisación y hay aspectos que no son tan activos pero la idea pasa por ver cómo el pensamiento es un pensante un thinking como se dice en inglés al igual que la música como musicing un proceso con acento en el gerundio o sea que empieza como una pregunta que no sabe a dónde nos va a conducir si sabemos el final ya de de inicio desde el inicio es falso porque si nosotros iniciamos una conversación ya sabiendo el final es una manipulación entonces una conversación por definición es algo cuyo fin no sabemos cuál va a ser deberíamos definir no hay buenas o malas conversaciones una conversación una conversación que ya está predeterminada no es una conversación es otra cosa a pesar de la relevancia evidente de la improvisación de nuestra vida cotidiana este ámbito de estudio ha sido ignorado inclusive en los estudios filosóficos hasta el final del último siglo del siglo pasado los estudios en materia de improvisación de los últimos 20 años se originaron a partir de las artes performativas como el teatro y sobre todo la música entonces bueno la improvisación entonces es un fenómeno muy general pero no ha sido estudiado lo suficiente y cuando se ha investigado se ha puesto foco en la música y el teatro en la música en el caso del jazz sobre todo pero la improvisación es mucho más que eso y ahora ha empezado a crecer este campo y ha empezado a ser un poco más se ha diseminado más como resultado la investigación se ha focalizado en estos géneros en donde la improvisación ha sido dominante en el caso de la música el jazz como el tema más analizado sobre todo en el ámbito de la improvisación libre y encontré algunas consideraciones interesantes de Fürth Wangler sobre la improvisación en la performance musical la ejecución musical ¿no? la interpretación tiene que ver con la retórica de la improvisación musical desde Small por ejemplo ahora lo simplifique pero hay gente que dice la música clásica la praxis la música clásica estaba basada en la música la notación musical la partitura y el intérprete simplemente tiene que ejecutar lo que dicta la partitura a veces tiene que intentar la intención del autor etcétera y básicamente era una praxis musical que traicionaba la esencia de la música la música no debería ser así la música es sobre todo creación e improvisación libres y nosotros como ciudadanos occidentales nos hemos acostumbrado desde hace cuatro siglos de a un tipo de hacer música que destruye este aspecto de la improvisación por el contrario ahora con el jazz pero también otros tipos de géneros nos han permitido redescubrir esta fuente original de la música que es la improvisación y Willem Fürth-Wangler que no conoce a Christopher Small porque no fueron contemporáneos pero él habló sobre esto dice lo siguiente Fürth-Wangler la consecuencia más desastrosa de la falta de sentido unificado es el estrechamiento del elemento improvisación en la ejecución o en la interpretación musical cuanto menos cada músico colabore autónomamente y armónicamente tanto más los matices dinámicos a través del director deben ser omitidos o logrados a través de lo que podría compararse con medios puramente mecánicos o sea diversos ensayos sin embargo los mejores aspectos sobre todo la variabilidad imperceptible del ritmo de los colores no se pueden lograr a través de medios mecánicos o a través de ensayos el tiempo que se dedica al ensayo por razones relacionadas con la composición de la orquesta es una necesidad fatal para la orquesta en su exageración con el exceso de ensayos está el peligro de matar completamente el elemento improvisacional un peligro que es tan desastroso para el director como para su orquesta la posibilidad de ensayar ad infinitum que a veces se presenta como ventaja especial y reduce la sensibilidad y por lo tanto la calidad de la técnica del director al igual que la sensibilidad psicológica de la orquesta que se acostumbra a un abordaje mecánico y poco ingenioso Entonces Furt Bangler dice que hay una naturaleza improvisacional dentro de la música Furt Bangler era un músico tradicional típico dirigía era director del canon musical occidental según la tradición de occidente también era también se dedicaba al análisis musical le daba mucha importancia a la estructura brindaba por la partitura etcétera y aún así Furt Bangler dice que en la interpretación musical hay una característica un factor de improvisación que es súper importante que no lo podemos matar no deberíamos matar ese carácter de improvisacional de que nos habla Furt Bangler entonces primero tenemos que entender una primera diferenciación la improvisación como género versus improvisación como actividad en la música la primera diferenciación tiene que ver con la improvisación como género perdón versus cómo actividad no artista puede improvisar si se lo pide alguien sobre un tema en particular una práctica muy popular durante el siglo XIX en algunas películas se ve que Beethoven por ejemplo le pedían que improvisara y el tipo iba improvisaba por otro lado el intérprete que está interpretando una obra puede tomar decisiones de improvisación en el momento en algunos aspectos puede que el artista no improvise durante su interpretación mientras que improvise durante la ejecución de la obra musical esto es un poco paradójico ¿no? en los dos extremos tenemos entonces tenemos por un lado una improvisación que se hace de una manera completamente mecánica a veces hay muchas improvisaciones que están reguladas por el cliché entonces en realidad nada sucede en teoría es una improvisación pero en realidad no lo es porque es puro puro cliché y por otro lado tenemos el otro extremo una interpretación de una obra musical en una sala de conciertos que es completamente improvisada el intérprete puede decir no quiero por ejemplo interpretar esta obra cada vez con cada función de la misma manera entonces improviso entonces por un lado tenemos una interpretación que está completamente improvisada y otra que no lo está para nada entonces vale diferenciar las dos cosas segunda diferenciación improvisación extempore versus impromptu Lidia Goer dice cuando los músicos arman genera música en su interpretación a partir de este momento su acción cae debajo del paraguas de lo que se conoce como improvisación extempore la jam session en segundo lugar un concepto menos familiar que yo denomino improvisación impromptu se refiere a lo que hacemos en momentos singulares en el momento cuando nos exponen sobre todo cuando nos confrontamos con una dificultad u obstáculo inesperados esto puede suceder por ejemplo con la música de cámara cuando uno de nuestros colegas bueno esto también puede suceder inconscientemente cuando hace una movida inesperada entonces el colega encara la música de una manera completamente diferente y uno tiene que responder uno no puede decir ah no no paren las rotativas no ejecutaste lo que dice la partitura entonces uno como compañero del ensamble de cámara tiene que responder en forma acorde entonces qué tipo de improvisación de qué tipo de improvisación nos habla Furt Bangler cuando habla de la improvisación en la ejecución musical el control técnico excesivo es decir la perfección técnica de todos los detalles que presenta un aspecto completamente diferente de lo concebido por el creador evita la conexión intelectual al todo el camino productivo natural sobre el cual los detalles son vistos e interpretados a través del todo se ve revertido el elemento de improvisación pierde su esencia y su verdadero su concepto en sí la improvisación que no es un accidente una cualidad que uno puede poseer o no sino más bien la fuente en sí de todo lo que es grande creativo y necesario en la composición de música no está hablando de la jam session él habla de una dirección de una orquesta interpretando la quinta de Beethoven entonces la improvisación a la que hace referencia Fjord Wangler no es impromptu él no está hablando de lo cotidiano de una situación acústica inesperada no es un elemento momentáneo o accesorio sino que caracteriza esencialmente a la totalidad de la interpretación musical este elemento no concierne el hecho de si la performance es una improvisación como género sino si es una performance o sea una interpretación es el acto en sí de la music la creación de música que cuando se hace adecuadamente lleva o tiene como parte esencial contiene como parte esencial el componente de improvisación entonces el elemento improvisacional de la interpretación musical las cuatro características ejemplares de la resonancia lo que Fjord Wangler llama das improvisatorische describe como la habilidad es descrita como la capacidad del músico de responder adecuadamente a los niveles cognitivos emocionales y técnicos a lo que sucede durante la interpretación y acá tenemos las cuatro ejemplares ser afectado al músico debe tener una cierta sensibilidad ser movilizado por las propuestas musicales del director o de sus compañeros en la música de cámara autoeficacia la sensibilidad es solo el punto de partida la improvisación empieza cuando el músico responde activamente a lo que sucede y que lo ha afectado eso que sucede sin esa respuesta esa capacidad de respuesta permanece en el nivel de percepción pura y dura sin acción transformación adaptativa en la respuesta musical el músico tiene que ser capaz de transformar su interpretación anterior de la obra ensayada con la orquesta o con sus compañeros músicos en una nueva y que surge de tal interacción con otros músicos indisponibilidad nuevamente lo que sucede no se puede predecir mucho menos dirigido por adelantado hay un elemento radical de contingencia que hace que cada interpretación sea algo único y por lo tanto un acto de improvisación tenemos que decir también que la indisponibilidad es que las cosas pueden andar mal también pueden salir mal no significa que cada vez que yo improvise las cosas van a salir bárbaro hay una situación muy famosa a ver Richard Strauss estaba dirigiendo una de sus obras y hay un libro que habla de los compositores como traidores y era Richard Strauss creo yo que decidió en un momento cambiar el ritmo un tiempo mucho más lento que el que se había acordado y fue un desastre el orquesta un caos total y bueno dijeron nunca más esto bueno esta fue una cuestión técnica pero inclusive desde lo técnico los músicos a veces pueden sortear la situación pero también el aspecto interpretativo puede no salir bien entonces este concepto de la indisponibilidad no hay una manera segura de que las cosas sucedan con éxito es un riesgo que uno decide correr entonces uno corre un riesgo a propósito por supuesto uno decide correr ese riesgo esta es la clave extémpore yo voy a subirme al escenario y voy a correr tal y tal riesgo entonces la significancia dialógica de la interpretación musical es improvisatoria y por lo tanto una interpretación resonante la concepción del diálogo de Gadamer como proceso resonante para lograr una comprensión en un diálogo no solamente hay que exponerse y afirmar con éxito el propio punto de vista sino que uno tiene que ser transformado en una comunión en la cual ya no somos lo que éramos antes de ingresar ese diálogo eso se ve como una postura bastante tradicionalista esta es una idea una interpretación muy performativa del diálogo ¿no? esto de la del poder transformador del diálogo la comunión como resultado de la resonancia el cliché para el según el cual entendemos a Gadamer está en este pasaje la comunión como resultado de la resonancia los socios de un diálogo son afectados el uno por el otro son transformados por este proceso y su dirección y resultado final están indisponibles por lo tanto la interpretación musical resonante como disciplina dialógica no sólo responde a lo que sucede sino que además es la capacidad de colaborar de forma autónoma y armoniosa y dicha colaboración armoniosa implica también las habilidades interpersonales necesarias en un diálogo donde la comprensión corresponde a la interpretación común lograda de la obra musical y de esta manera la resonancia la noción de resonancia adquiere una significancia dialógica así la música no sólo es un ejemplo sino también un ejercicio en la que se desarrollan y existen como disciplina habilidades dialógicas ¿sí? escuchar y responder de una forma competente ¿sí? escuchar y responder de una forma competente del diálogo tengo que responder según lo que se está hablando ¿sí? entonces hay un diálogo continuo que se va dando en este proceso entonces hablemos del aboutness también ¿sí? y en la tercera sección me dedicaré a algo similar a lo que di en la última conferencia que tuve con ustedes donde mencioné las lecciones de Mahler entonces acá tenemos el análisis de Leonard Bernstein de la ambigüedad en el adagieto de Mahler esta es la dimensión vertical ¿sí? el tiempo musical como una estructura temporal de la indisponibilidad en la significancia trascendental de la resonancia este es el análisis de Bernstein la quinta sinfonía de Mahler desde Death in Venice o muerte en Venecia invadió la pantalla a ver esperen acá falta algo acá entonces podemos reconocer que aquí hay algo sucediendo que estamos reconociendo esta es la quinta sinfonía de Mahler y esto lo reconocemos desde muerte en Venecia ¿y por qué tanto éxtasis alrededor de esto? bueno en realidad es una cuestión dominante que lleva a un tónico tres abits convencionales en Fa mayor de la forma que se resuelve que en realidad es la más convencional entonces de alguna manera estamos como hipnotizados ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué? al final del día es algo una progresión armónica bastante simple ¿cuál es el secreto mágico? la ambigüedad la ambigüedad esta es parte de su lección la ambigüedad no sabemos exactamente a qué se refiere pero como si uno no supiera y ahí hay como una ambigüedad que es más que solo dualística entonces al principio cuando se toca el arpa hay como una poca definición sintáctica no sabemos exactamente qué es lo que vamos a encontrarnos y luego a través del Fa mayor se sugiere esa tríada tónica pero que en realidad se sugiere ¿sí? porque la nota principal no está el Fa y ahí lo que vemos es la reduplicación en diferentes octavos del La y del Do entonces ahí hay una omisión una ausencia de esa tónica que nos hace conscientes de la posibilidad del Fa mayor porque ambas notas que escuchamos podrían convertirse en dos tercios de otra tríada completa que en realidad sería un La menor entonces ahí hay una dualidad entre dos notas ¿sí? Fa mayor o La menor no sabemos a dónde estamos yendo entonces no estamos seguros todavía de cuál será de cuál será nuestro camino y cuando empiezan los tres Upbeats casi que estamos en un La menor porque hay un La predominante en el chelo pero no después se escucha un Sol y se siente tan bien aunque luego desciende a un Fa y en Fa mayor estamos en casa pero todavía queda algo no resuelto en esa apoyatura en la melodía y ahí cuando se resuelve nos derretimos con ese placer de lo logrado ese es el análisis que tenemos aquí el punto en el que estamos quizá estamos en un La menor en esa progresión que nos va llevando después aquí como el La va para el Sol ¿sí? y qué es lo que va pasando en esta progresión entonces ¿por qué esto es interesante para la resonancia? bueno esto podría ser una idea no sé si esto ya fue traducido hay un ensayo de Biltree que se refiere a la comprensión musical no es muy largo pero bueno y él hace este análisis estamos trabajando antes de nosotros para poder a través de notas cartas fonogramas o de una forma de la rememoración original entonces ¿qué pasa aquí? ¿qué es lo que observamos? partes del todo que se desarrollan y avanzan en el tiempo y en cada parte hay una operación una operativa que llamamos tendencia tono que sigue a otro tono y se alinea de acuerdo a las leyes de nuestro sistema tonal el sistema deja infinitas posibilidades abiertas este es el punto de esa ambigüedad de Bernstein pero en una dirección de estas posibilidades los tonos los tonos proceden de tal manera que los que vienen primeros están condicionados por los que le siguen y esto es muy importante lo que pasa después da sentido a lo que había pasado antes hay un pasaje muy lindo en el arte como la experiencia donde se plantea este punto de las silogías y se dice en general las pensamos como lo que sucedía antes y luego la conclusión pero no es así el arte las premisas en realidad se convierten en premisas solo cuando llegamos a la conclusión la conclusión es la resolución que permite que aparezcan las premisas como tales entonces lo que pasa en esta etapa final es lo que da sentido a lo que sucedía antes así una lucha por resolución que se ve condicionada por este punto final y que a su vez condiciona toda posibilidad del libro a su alrededor hay algo como un consentimiento mucho entre figuras que se atraen y se rechazan sería presuntuoso pensar que de alguna manera podríamos saber por qué una segunda frase sigue a la siguiente así como sucede con un nuevo matiz armónico o que se transforma en tal variación o que se embellece con esta figura de esta manera en esta secuencia se involucra no una necesidad sino más bien una actualización de un valor estético cuando llegamos allí un valor estético es más que algo que vemos podemos caracterizarlo también como una resolución de muchas maneras no deberíamos pensar que lo que sigue hasta un cierto punto no hubiera salido diferente podría haber salido diferente y aquí vemos una tendencia inherente a la creación hacia lo que la reflexión llama lo hermoso o sublime entonces las últimas dos diapositivas ahora pasamos de la ambigüedad a la a la cuestión que hablamos de la indisponibilidad y yo aquí quiero desarrollar esta noción de indisponibilidad de acá tenemos la forma retroactiva del tiempo musical la noción de retroacción ha sido empleada por Tejoia para caracterizar el tipo de procedimiento en la improvisación musical en general en cualquier forma de improvisación perdón falta un paréntesis el método blueprint o de plano está bien representado sobre todo en la arquitectura aquí el artista planea cada detalle de la obra de arte con anticipación antes de empezar su ejecución la improvisación sigue no el método del plano sino más bien el método retrospectivo el improvisador podría no llegar a mirar atrás y pensar que o hacia adelante sobre lo que va a tocar pero sí podría mirar hacia atrás lo que acaba de tocar así cada frase musical puede moldearse en relación con lo que ha sucedido antes la coherencia de William Dilty nos permite apreciar cómo esta característica también se relaciona con las obras musicales es una forma de confirmación indirecta de la declaración de Schoenberg de que la composición es una improvisación más ralentizada entonces el punto es que desde luego el trabajo la obra musical es un plan claro por escrito pero la forma en la que experimentamos esto es de otra manera es semejante es semejante a la improvisación no entenderíamos por qué encontraríamos el interés a escuchar una obra musical que ya escuchamos muchas veces ya sabemos cómo es ¿por qué la escucharíamos de nuevo si ya sabemos de qué va una y otra vez? muchas veces pasa que el comienzo de una obra es muy fuerte pero sabemos que el final sabemos cómo termina entonces ¿qué está pasando ahora? y esto tiene que ver con esta cuestión de la estructura temporal analizada por Dilti la improvisación hace evidente algo que estaba implícito en toda forma de tiempo musical este es su punto el de Dilti entonces el tiempo musical es una ejemplificación de la significancia trascendental de la resonancia el análisis de Dilti permite identificar una dimensión trascendental específica de la música el tiempo en la música asume una forma específica que toma la connotación de la indisponibilidad con el tiempo musical no sabemos qué va a pasar tanto la noción de ambigüedad como la de retroactividad señalan una característica específica del tiempo musical el próximo paso siempre es potencialmente inesperado y siempre puede traer una sorpresa el futuro en el tiempo musical es radicalmente abierto no es una realización simple de algo que ya se dio en el pasado esto no significa que no haya normatividad como lo plantea Dilti podemos a posteriori plantear que las cosas tienen que ser entonces y también podrían haber sido diferentes esta estructura temporal es lo que da al tiempo musical es una característica resonante específica no solo porque es indisponible sino también porque nos invita a una atención participativa donde somos sensibles y respondemos a lo que está sucediendo haciendo que la escucha musical se torne una experiencia transformadora donde estamos en una relación resonante con el mundo y este es un punto que quiero destacar que me interesa estamos fascinados y fascinadas por lo que está pasando exactamente aunque lo escuchemos quinientas veces quinientas o un veces sobre una obra musical en particular nos fascina y en ese momento nos olvidamos de nosotros mismos y estamos ahí solo ahí ¿por qué? se habló mucho sobre la actitud estética y se ha criticado y se ha criticado mucho también en esto tenemos que tener cierta actitud pero yo creo que el motivo no está en nosotros está fuera en la estructura antológica la motiva el motivo antológico la estructura del tiempo musical por este momento es que somos así porque esta estructura en particular que no es donde la progresión adquiere sentido a través de ello ¿sí? la música siempre es un evento no por un motivo psicológico psicológico o emocional sino más bien por motivos o razones trascendentales el tiempo es trascendental ya que es una declinación resonante del tiempo por lo tanto ejemplifica la significancia trascendental de la resonancia muchísimas gracias por su paciencia y espero no haber hablado demasiado muchísimas gracias Marcello de ninguna manera demasiado bueno vamos entonces ahora abrir eh como decíamos al principio la ronda de comentarios preguntas opiniones hay un mensaje en el chat mientras alguien eh avisa si quiere participar o preguntar algo Oscar Iglesias eh agradece eh la transmisión de estas eh navegaciones el obrar en tales nos cuenta que se tiene que que retirar y eh eh dice que realmente eh dice gracias Marcello una tarea de extracción de la impresión práctica sentir pensar ser razón lo vivo resonancias percusiones mensaje eh eh fragmentario sí sí Carlos sí gracias Marcello eh quisiera hacerte eh un par de preguntas hablo en español ¿no? está bien sí eh eh la 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 primera cuestión en la composición en musical cuando el el compositor está escribiendo la música ¿sí? ¿cuánto eh incide allí la resonancia que él eh su propia resonancia eh y por tanto esa ese 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 retorno al al pasado musical la propia obra ¿cuánto incide en la composición eh de de lo que está trabajando? entonces eh eh yo no soy compositor he hecho unos estudios de composiciones un poquito eh 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 he llegado a a hacer unas fugas pero no tenía muchísimo talento creo artistico mi profesor era Ivan Fedele que después ha ido a enseñar composiciones trasbordo pero nunca lo vi fue mi primer profesor de piano y después de compositor eh 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 entonces eh yo creo que yo creo que eh creo que sí puedo imaginarme que sí creo que en el en el acto en el acto de en el acto de composición eh los aspectos eh eh en el en los cuales eh puede eh jugar un un ruolo una función las resonancias son muchos uno de los que tú mencionaste ¿no? a saber la relación con lo que ha hecho con también lo que ha de compuesto ¿no? eh 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 ahí por ejemplo esto es interesante ¿no? creo eh ahí se se quiere que hablar realmente con los con los compositores porque eh por ejemplo tú puedes distinguir es una cuestión de la historia de la música que a un cierto momento a partir de Beethoven aunque es un cliché pero a partir de Beethoven se ha hecho la idea que cada obra es una algo diferente de lo que se pasó ¿no? en Mozart todavía hay un estilo que es muy reconocido se puede reconocer ¿no? en Beethoven si tú escuchas los los cuartetos las primeras composiciones es muy difícil decirse el mismo compositor ¿no? pero no es solamente eso ¿no? porque también después Beethoven nosotros podemos encontrar también Schubert por ejemplo tiene una una identificación estilística muy clara ¿no? y también después hay compositores que han compuesto compuesto mucho y de paso vamos a decir repetitivo entonces ahí se puede decir que hay diferencias maneras de relacionarse al pasado una manera es la manera idiomática ¿no? idiomática a saber se va a a formar un un cierto idioma que en parte personal creo en parte también pertenece a un a un a un momento histórico cultural y esa va a condicionar mi razón de continuar por ejemplo ¿no? una composición ¿no? entonces tú puedes estar entonces esto puede ser una dimensión ¿no? eh un otro es la de la Beethoveniana la la cuestión de la descubierta ¿no? entonces ahí se ve se tiene que declinar ¿no? se tiene que ver en en cuál modo las diferentes modalidades eh con las cuales un compositor puede relacionarse a su pasado cuando compone algo entonces ¿cómo se relaciona su pasado? yo creo que hay diferentes maneras eh una puede ser muy idiomática muy no repetitiva ¿eh? no quiero decir como Stravinsky dice de Divaldi ha compuesto 500 veces el mismo concepto se puede decir también lo mismo de Bach ¿no? entonces no es eso hay pero hay una preponderancia del idioma ¿no? y hay otras también entonces ehm creo que sí pero ahí se tiene que ver a se tiene que preguntar también a los diferentes ¿no? a los diferentes compositores cada uno puede ver su manera ¿no? pero de seguro creo que sí creo que el pasado tú me también si era esto también la dirección de la pregunta ¿no? las conexiones mnemónicas también pueden jugar un ruolo enorme también ¿no? naturalmente ¿no? se improvisa casi hay ¿no? yo creo que sí yo no soy compositor pero puede mencionar que sí cuando yo escribo que es la única eh la única actividad compositiva que yo hago se pasa se pasa eso ¿no? tú escribe algo nuevo también en razón de asociaciones que tú haces con lo que tú ya has hecho en pasado o cuando ya entonces continuamente ¿no? eso entonces la novedad es siempre no siempre no siempre puede ser también una pero mucha el punto es eso la novedad no es en contradicción con la memoria la memoria no es simplemente repetición es también lo que nos 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 permite nos permite de ir adelante en una composición creo que también en la música es posible a un nivel tan mucho menos consciente porque naturalmente con las palabras es mucho más consuelo en la música es mucho más inmediato ¿no? entonces las conexiones son mucho más inmediatas entonces en el sentido ya no mediatos no mediatos para los conceptos entonces creo que sí pero modestamente digo se tiene que preguntar los compositores a ver cuánto se sienten a cuánto piensan que su actividad es bien diseñada para este concepto de resonancia por ejemplo ya que citaste a los cuartetos de Beethoven donde parecería que es otro compositor digamos es ese quiebre esa ruptura y por tanto la inauguración de un no sé si es el término exacto de un modo nuevo de una es ese cuánto funciona allí la resonancia para el quiebre de lo que él venía haciendo hasta el momento y ese y ese cambio tan notorio que hace que muchos no reconocían no 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 en él el mismo autor en esa obra esto es exactamente lo que quería sugerir en compositorio como Beethoven pero no sé Beethoven es paradigmático pero también hay otros que han Schoenberg también Schoenberg ha evolucionado de una manera radical hay una seguramente las revoluciones estilísticas que se pasan ¿no? en estos autores no son el fruto solamente de la let's do it like this no es solamente eso es siempre también en relación a una como consecuencia también con una relación al pasado ¿no? entonces una reacción también a lo que se ha ya hecho entonces es una reacción que no es idiomática pero es ahí como la palabra justa para definirlo no sé cómo decirla es progresiva progresiva ¿no? es esto continua busca de algo que no no está busca del futuro claro es casi se tiene que buscar una buena palabra ¿no? pero es claro ¿no? es claro se puede se puede imaginarse ¿no? que nosotros también muchas veces tenemos una relación con el pasado que nos empuja a cambiar eso sí eso empuja a cambiar no es simplemente un rechazo ¿no? puede ser un rechazo entonces la revolución es también vamos a decir eso ¿no? para dar también una significación teorética ¿no? metamotivista el concepto de revolución no es también incompatible con una relación con el pasado es una relación que busca discontinuidad y eso no quiere decir que Beethoven que veía su pasar de sinfonías como la anciana no pero pero es claro ¿no? se quiere romper con el pasado se quiere hay estos patos del nuevo ¿no? estos patos del nuevo de la creatividad entonces entonces ya yo creo que sí entonces allá el el concepto de resonancia puede yo creo que puede ayudar a buscar palabras y conceptos para explicar esta particular declinación de la relación con el pasado una declinación que no es una repetición o una declinación idiomática de lo que se pase sino una búsqueda continua de algo de nuevo es una búsqueda marcelo en ese perdón ya 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 eh allí hay un hay un pregunto ¿no? hay un juego entre el dominio racional de la escritura y la indisponibilidad de eso es decir hay como un un juego entre la la indisponibilidad en el sentido de de lo que adviene inesperado digamos ¿no? en la y que eso que adviene inesperado eh he llevado por 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 la misma música he llevado a eso y yo pienso eh por ejemplo en la escritura poética la escritura poética eh supongamos de la poesía lírica contemporánea ¿no? moderna contemporánea hay una musicalidad del lenguaje que lleva y orienta a esa a ese hallazgo a esa escucha de algo que es indisponible digamos de algo que eh que es hallazgo que digamos que es este un un fenómeno que un fenómeno que adviene llevado por lo que viene pero inesperado ¿no? cierto y que no puede ser totalmente controlado no puede ser totalmente disponible es justamente indisponible y que la escritura es apertura a la posibilidad de que advenga y suceda eso indisponible pregunto mi respuesta es esa no estoy seguro que esta dimensión de disponibilidad ha advenido que la escritura ha sido el evento que ha producido eso me me quedo neutral lo que estoy de acuerdo es que importante porque normalmente hay una tendencia en una retórica también de la performatividad de la materialidad a hoy ¿no? contra la hermenéutica por ejemplo ¿no? o sea una retórica ¿no? hay una retórica ¿no? pero no es todo comprensión sino hay un aspecto material que va al diá de eso y muchas veces se va más o menos a conectar ese aspecto material con exacto lo que es no es disponible lo que se trae al dispositivo para decir con Agamben ¿no? hay un poquito esta idea ¿no? y yo creo que es un poquito para mí banal en el sentido que yo creo que también y sobre todo entonces estoy de acuerdo sobre todo en la producción conceptual también la producción filosófica hay como dice como dice diúl ¿no? hay también un dato biográfico hay una historia que se sa que es pasado cosí la fenomenología de los espíritus de Hegel había sido pensada al inicio como una otra obra y mientras él escribía se ha volvido en otra otra cosa ¿ves? él no sabía al principio él quería hacer otra cosa entonces es una cosa biográfica entonces este plan que él había al principio ha totalmente fallido y se pasó a a lo que se ha pasado en el mientras ha dado sentido a lo que a lo que había escrito ¿no? entonces hay un procedimiento que es musical pero que también se aplica en modo eminente también a en mi opinión a la escritura poética ciertamente pero también la escritura conceptual yo creo que toda obra que ha una significancia que ha una relevancia tiene este elemento porque si no lo había hecho cualquier otro ¿no? no necesitábamos si nosotros estamos tan gratos al canón ¿no? ahorita no quiero ser los clásicos pero a canto platón ¿no? ¿por qué? porque nosotros hemos implícitamente la idea que sin él nosotros nunca hemos llegado a eso no estaba disponible ¿ves? sin él sin esta cosa sin este evento este evento que ha sido la producción de esta obra de la filosofía puede ser también la filosofía no se tiene que limitarse a la filosofía continental ¿no? si puede también decir Kripke por ejemplo lo que ha hecho Kripke cuando ella dice no es vero que Hitler tenía el destino de ser el diablo ¿no? en un otro mundo podría volverse en un campesino austríaco ¿no? esta cosa que es un perdono casi ¿no? es una cosa que cuando tú la lees dice bueno sin Kripke quizás nunca podíamos llegar a eso a ese a ese entonces yo creo que esa indisponibilidad de la del eh 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 concerne también la escritura y también la escritura eminentemente conceptual también todo lo que es yo creo que todo lo que es es puede ser que es una característica de todo artefacto eh sinceramente cultural en el sentido cultural no en el sentido de la cultura que de Bourdieu eh de la cultura de verdad de lo lo que lo que es capital cultural tiene no tiene no quiero decir que la natura no lo tiene la natura puede tenerlo también ahorita pero yo creo que es una signatura signature of the human culture eso de que lo que se pasa no es decidido no está a disposición no está ahí entonces alguien o alguna situación tiene que que portarlo a la luz ves entonces creo que es importante decir que esto involucra también la escritura y puede ser en particular la escritura puede ser que que sin la escritura nosotros nunca hemos podido llegar a componer música en este sentido ves puede ser que tú que querías llegar a eso no que sin la escritura nunca pudimos imaginarse de hacer música en este sentido en el sentido de de lo que ha dicho Dipe muchas gracias muchas gracias bueno tenemos unos minutos más mientras alguien más quizás se acerque a preguntar algo o a comentar algo eh quería comentarte Marcello cuando tradujimos el artículo eh nos resultó eh una decisión de traducción tomar la decisión de cómo traducirla justamente nos llevó nuestro tiempo ¿no? y en una de de las posibilidades que surgieron fue la que vos planteaste de alguna manera hoy también que creo que es un aspecto interesante de marcar y que es eh ese grado o ese carácter de lo inesperado lo insospechado eh aquello que si bien no está disponible eh este no está disponible pero el aspecto de eh la sorpresa o lo eh el presentarse sin que eh pongamos en el caso de la improvisación sin que aquel que está componiendo haya contado con eso sino que tenga un elemento con el cual no no contaba es decir no estaba esperándolo y entonces bueno discutimos Gastón y yo bastante eh de por qué digamos el sustantivo está muy bien decir un con la indisponibilidad pero cuando hay eh formulaciones con el adjetivo que es un y cuando justamente en el artículo se habla de lo que vos presentaste hoy la improvisación en en bandas sea de jazz o de lo que fuese ese carácter de insospechado para aquel que ha de tener o tiene o debe tener esa eh disponibilidad de la escucha porque si no no habría posibilidad de dejarse eh sorprender o dejar que esto insospechado en el mapa propio eh actúe ¿no? o opere de alguna manera entonces en esa en esa disponibilidad de la escucha es donde se puede eh plantear o donde puede aparecer eso que es insospechado o que es por eso esa palabra es bastante compleja para encontrarle un para no aplanarle el sentido y decir solamente bueno está indisponible pero qué significa esa indisponibilidad ¿no? ese no estar no está disponible pero para que se vuelva disponible tiene que estar o ha de estar esta disponibilidad de la escucha y bueno y ese pues improvisar como lo dice Gamer en la conversación dejarse llevar aquí donde va la conversación y no imponer el punto de vista propio y todo eso que podríamos hacer ese parangón entre improvisación y o que es decir que bajo el es decir el modelo de la conversación de Gamer es decir que bajo el es decir el modelo de la conversación de Gamer es en definitiva una manera de intentar explicar quizá la improvisación ¿no? pero bueno eh esa eso es de troia lo que nos sorprende aquello que 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 yo lo que antes todo yo estoy no soy inglés-mag subir lengua de contos no tengo la arrogancia de 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 del de digo Yo pensaba que las dos traducciones propuestas no eran para mí, que eran otras, no eran también insospeciales, porque era un controlability, un controlable y inaccessibility, que también es otra cosa. Sin accesibilidad me parece que resonancia no se puede pasar, por ejemplo. Si algo no tengo accesibilidad a eso, ¿cómo puedo tener resonancia? Entonces, es claro, en el dominio musical, yo veo el punto, en el dominio musical es vero que lo indisponible se manifiesta como lo insospechable. Nunca podía sospechar que eso, por ejemplo, en Mahler, ¿no? Es eso lo que tiene que decirte Bernstein, ¿no? Entonces, en el principio, ¿dónde va a ir, no? Y la fascinación de escuchar esta resolución muy banal, Dore mi fano, es que nosotros nos sospechamos que va a ir allá. Entonces, yo veo que en el campo musical, particularmente, esa noción se manifiesta como eso, ¿no? Nunca podía imaginarme, yo creo que podía imaginarme que iba allá, ¿no? Entonces, es algo que también es interesante, ¿no? Porque es un otro aspecto. Entonces, ¿ves? Hay muchas cosas. Eso, la declinación que ustedes han decidido, va a explicitar una otra cosa, a saber que en estos fenómenos hay algo que va adelante de nuestra imaginación. Y se pone trascendente en este sentido, ¿no? Entonces, nuestra imaginación, puede ser que la imaginación de Dios está tan grande que, entonces, en Dios no hay resonancia, no lo sé. Pero, pero, ¿ves? Pero, ahí hay una otra idea, lo que es muy interesante. Para, en mi perspectiva, yo, yo, entonces, estaba muy atacado a este undisposible, quiero justificarme por qué yo he decidido con eso, ¿no? Sí, ¿no? Son declinaciones que van cada vez a, aquí vamos, es un caso del pluralismo interpretativo, ¿ves? Cada interpretación va a poner en resalto un aspecto, ¿ves? De esta cosa. Entonces, el aspecto que yo quería poner en resalto es que yo tengo la impresión, es una pena que no hay aquí arte utrosa, no solamente porque me gustaría, en mi opinión, el pathos de arte utrosa es sociológico, claro, es evidente, ¿no? Pero es un pathos que viene también de la crítica teoría, ¿no? También se refiere, ¿no? A Adorno, a toda esta tradición. Y para mí, la resonancia quiere decir, un ser humano que es, él disposa, no es un ser humano. Es una relación humana, a partir de la cual, a partir de la relación dominio, para lo cual yo puedo cada vez pretender algo de la otra persona, no es una relación humana. Es decir, creo que lo que él quiere, la diagnosa, su diagnóstico de resonancia, mientras en la aceleración él quiere hacer una crítica de la sociedad post... Tardo moderna, su la cuestión de la velocidad, ¿no? Y en resonancia, también le dice la respuesta, pero no es más que eso, ¿no? Para mí el acento está en eso, ¿no? En la cuestión de la reification, ¿no? Viene, si es Lukács, la reificación. Entonces, las relaciones de dominios rompen algo, ¿ves? Y rompen algo es de esencial. Y nosotros nos podemos llamar seres humanos sin cuando nosotros pensamos y nos comportamos como si la otra persona está siempre a nuestra disposición, ¿no? Entonces, mi idea, por ejemplo, naturalmente, ¿no? Cuando el músico habla de la... Cuando él interpreta una otra vez la patética de Beethoven, ¿no? Se pone muy bien tu traducción porque cada vez es inesperado, ¿no? La toco una otra vez y nunca me podría esperar que suenaba así, ¿ves? Entonces, tú quieres enfatizar este momento, ¿no? Para mí, lo que yo quería enfatizar con esta traducción es que la relación para la cual nosotros nos relacionamos a los clásicos en el sentido de Gadamer, estas obras que siempre nos provocan, es cómo nosotros debemos ponerse con los seres humanos. Es una... Teníamos que aprender de allá cómo hablar con las personas, cómo trabajar con las personas. Siempre pensar que esta persona en cualquier momento puede decirte no. ¿Ves? Le puede decir no. Entonces, siempre tener como un regalo, como se dice, como un dono, la posibilidad de trabajar con esta persona, ¿no? Entonces, para mí, yo tenía... Tengo un poquito este pato, ¿no? Porque creo que en la perspectiva general sociológica de Rosa, esto es lo que interesa a él. Él quiere decir así no sirve, ¿ves? Creatividad y todo eso de lo que hablamos, si no hay ese punto, todo es un detalle que ruina todo el resto, ¿ves? Pero yo estoy totalmente de acuerdo que en el dominio musical, este concepto se manifiesta exactamente como lo inesperado o como lo insuspechado. Cuando lo toco otra vez, nunca podía imaginarme que cuando también nosotros escuchamos un intérprete que vamos a valorizar, puede ser mucha razón, se puede valorizar un intérprete, una de estas es nunca podía imaginarme que Schubert podía sonar así. Estaba insuspechado, ¿ves? Me ha totalmente cambiado mi idea, ¿ves? Entonces, yo estoy de acuerdo que en el dominio musical este concepto se manifiesta en esta declinación. Yo estaba con estos patos sociológico porque pienso que, entonces veo nuestra relación a las obras de arte como una disciplina para aprender de nuevo a tener relaciones humanas en este sentido. Entonces, por eso, y también toda esta relación, me interesa en esta estructura del tiempo, es esa. Creo una frase de Levinas, que me acuerdo, ahorita cito a memoria, de una lección de Gerard Benzussan a Strasbourg. Entonces, es casi un gossip, es una noticia de tercera, él dice, hay un pasaje, pero me rimane, hay un pasaje fenomenal en Levinas, creo que él, donde él dice, la relación a los otros es una forma del tiempo. La relación al otro, a la otra persona, la relación a la otra persona es una forma del tiempo. Y creo que esta forma del tiempo es una forma del tiempo de la cual el futuro no es más lo que nosotros esperamos, no es más, nunca es lo que nosotros imaginamos. Esta es la relación. Entonces, por eso me interesa, porque allá vamos a, con esa, si nosotros, nosotros como comunidad, logramos fijar la estructura, nosotros vamos a poner todo eso en una actitud que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que ser, tener una actitud estética, no es algo interior, es algo, es una estructura ontológica. Vamos a dar objetividad a esa cosa. Para mí, el interés que tengo en este pasaje de Dillton, es que tiene con eso. Es la estructura ontológica de la relación a la alteridad. Por eso tenía este amplio patos de la indisposible en su amor. Que se pueda agregar solo una oración, después de estar Santiago, y antes que nos termine el tiempo. Pero que la experiencia del tú, planteada por Gadamer y por Buber antes, tiene este aspecto también de lo insospechado. Es que tomar, cuando Buber dice, tomar al otro como persona, tomarlo como una verdadera persona, me pone ante esa situación de no poder sospechar antes qué es lo que esa persona o va a decir o va a fundamentar. En ese sentido, yo decía que ese carácter de insospechado, quizás no solo, digamos, funciona muy bien para el ámbito musical, y quizás pensarlo también para la experiencia del tú o la experiencia hermenéutica, es decir, como la deriva de Gadamer, ¿no?, de la experiencia del tú? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La relación de poder es la relación de la cual lo que tiene poder piensa y calcula que el otro no va nunca a sorprenderlo. Exacto, exactamente. Y eso es donde no hay echtes conversaciones, dice Buber. Ahí no hay un echtes conversaciones. Totalmente de acuerdo. Entonces los dos funcionan en los dos. Claro. Santiago. Y después está Carlos, sí. El primo lejano de Marcello. Marcello, muchísimas gracias. La verdad que tengo tanto para decir que voy a decir muy poquito. Hay una cuestión que me queda, y realmente pido disculpas, o puede ser que no lo haya entendido. La palabra undisposability, disposable, es algo que es desechable, no disponible en inglés. Disposable es algo que uno tira, no tiene que ver con la disponibilidad. Eso es el significado banal. Entonces, por un lado, eso, más allá de... porque creo que entiendo, pero puede ser que haya una excepción de la palabra disposable que yo no conozco en inglés. En inglés, en inglés. El resto creo que lo entendí, tanto el alemán como el castellano y lo que charlamos. Y justo cuando hablaste de Levinas, me quedé pensando en, bueno, que es un poco lo que yo estudio, digamos, sobre lo que escribo y doy clase, que es la sensación que tuve durante toda tu charla, que lo que hace la resonancia es como una especie de imperativo que nos hace entender la pasividad del sujeto. Es decir, que el sujeto es susceptible a que algo le ocurra. Y me hizo pensar, de alguna manera, un discípulo de Levinas, un tipo que está... que se llama Claude Romano, no sé si lo tenés presente, fue profe mío, es un chico joven, que redefine al Dasein, no como, digamos, el ser ahí, o el ser el ahí, sino como allí donde algo va a suceder. Donde algo va a ocurrir. Justamente definir la subjetividad, en este caso el Dasein, que es un poquito más que eso, bastante más que eso, como el lugar del acontecimiento, ¿no? El acontecimiento, en castellano tenemos esa suerte de que tenemos la palabra acontecimiento, que en inglés, event, no suple, digamos, la importancia del acontecimiento. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, si en esta especie de ética estética, que implicaría la resonancia, algo de eso tiene, no solo el esteta, es decir, aquel que crea, ¿no? Arte, hace, sino también el espectador, o sea, aquel que es transformado a partir de la experiencia estética, artística. Si, este, esa puede ser una definición de la resonancia, ¿no? Que, de esta ética estética, o esta estética, sí, ética estética, que hace que se pueda definir al artista como allí donde la belleza puede ocurrir, o va a ocurrir. Tanto el creador como el espectador. Eso nada más. Pero gracias. Eso sobre todo. Gracias a ti. Entonces, vamos a, su la, indispensable es posible, ¿eh? Also, yo me baseé también, porque he hecho un poquito... Indisposible, me parece, ¿no? Indisposible. Ya. Sí, claro, algo que no, algo que no se puede desechar, pero nada tiene que ver con la definición. Desechar yo no sé. Andisposible es algo que no se puede tirar a la basura. Disposible es lo que se puede tirar a la basura. Undisposible es lo que no se puede desechar. Ah. Disposible. Indisposible. Estamos hablando de no undisposible. Pero disposable también puede ser disponible. Las dos significados. Ah, ok, ok. No lo sé. No la tenía. Disposible. Bueno. Lo he dicho al principio, no soy madrelingua inglesa. He aprendido inglés cuando tenía ya 30 años. Lo aprendí de mi cousin. Que estaba en Londra. Y lo iba a visitar cuando tenía 27 años. Lo he dicho al prefijo, Santiago, in, no and, indisposible. Indisposible. Gracias. Sí, Carlos. Pero entonces, la mía, la mía, la mía, la énfasis que quería poner estaba intenso, no, it's not a disposal, it's not a slave, you know. It's not that I say, garçon, you know. You know, so it's not this, you know, no es eso. Yo puedo ser así, el otro me dice, no, no llevo. No, 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 no me gusta tu tono, no me gusta tu fascia. Entonces, lo siento mucho. Entonces, eso es lo que, entonces, algo que no tengo nunca que me da la seguridad que se va a pasar, ¿no? Entonces, mi énfasis estaba en eso. Porque creo que en Rosa está, es lo que él quiere, el CIP, ¿cómo se dice? El objetivo, ¿no? El CIP. Sí, a lo que apunta era eso. A lo que apunta. Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Por la cuestión de, ahora, su levinas es, es, ahora, me han dicho muchas cuestiones. Porque, entonces, yo no sé cuánto la, la formulación radical de la facilidad en Belinás y también de la asimetría, ¿no? Entre el yo y tú sea compatible con lo que, todo el trabajo que hace, que hace Rosa. Es también que hay la responsabilidad, entonces, en la figura de la, de la respuesta es la responsabilidad, ¿no? La elección también, entonces, eso, ¿no? Es yo, soy yo que tengo que, ¿no? Es el elegido para el otro, ¿no? Entonces, tengo que responder, ¿no? Entonces, hay seguramente este, pero no estoy seguro que las dos cosas pueden ser compatibles. Por levinas, pero es un discurso que es muy largo. Por la cuestión del design como lo que está donde algo se pasa o donde se, donde avviene la belleza, donde avviene, ¿no? Bueno, tú ves, no lo sé, ahorita voy a improvisar de verdad, ves, la historia del capitalismo es una historia de eventos también, porque muchas cosas no se, no podíamos imaginarse, sé, en el good, en el good and in the bad. Y, entonces, yo creo que la condición necesaria puede ser que algo se pase, pero no suficiente. Porque algo se puede pasar que en sí mismo no es compatible con la resonancia. Se puede pasar algo que es totalmente insospechable en un sentido malo también, en un sentido que va contra la resonancia. No se tiene siempre que ir a Auschwitz, porque yo no puedo más, que ogni volta, etc. Hay muchas otras, hay un repertorio en los últimos 300 años, tenemos un repertorio de eventos que se son pasados que pueden exemplificar lo que entiendo bien, porque si no siempre se va a ir, ¿no? Entonces, nosotros podemos también ser sorprendidos de algo que, tú ves también la figura de la ironía, ¿no? La figura de Hegel, de la Liste der Vernunft, es algo que tiene que ver con eso, ¿no? Yo no podía imaginarme que las cosas iban a pasarse así, ¿no? Pero eso no es una, eso en sí mismo, creo que, yo estaría un poquito, porque puede ser que la ironía de Hegel, de la Liste der Vernunft, existe algo que, algo que no, lo que pasa no tiene nada que ver con la resonancia, puede ser, ¿no? Lo que pasa es el contrario, es una situación de, de, tú ves, hace dos días en Friburgo pregunté, ¿no? Se paraba de la ironía, entonces por eso pregunté, bueno, ¿por qué era esa actualidad? ¿Puede, puede, usted puede pensar a algo que se pasa hoy, que cuenta esta ironía, algo que una persona, no sé, ya, por ejemplo, el social media, en teoría tenía que unirnos todos, lo que ha producido es una muchísima división, ¿no? Cada uno es en su cúcum, ¿no? Eso es contrario a la resonancia, porque lo que sí es, no quiero ahora hacer una condamnación de la social media, que tiene muchas cosas buenas, pero hay también un efecto de la social media que no estaban, si son pasados, algo se ha pasado, no estaba esperado, no creo que estaba esperado, yo no creo que han hecho eso para isolar a las personas, no. Se ha pasado así, pero eso, lo que se ha pasado no tiene que ver con la resonancia. Entonces, hay también ver lo que se pasa, ¿no? Se tiene que ver los contenidos. Entonces, no, creo que, pero hay condiciones necesarias, sí. No es condición suficiente porque son necesarias. Si nada se pasa, entonces no hay resonancia. Eso sí, eso estoy de acuerdo, ¿no? Si nada se pasa, si todo es decidido antes, ¿no? Entonces, es falsamente resonante, ¿no? Entonces, ahí se tiene que ver también, es una cuestión teológica también, ¿no? Pero, 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 no es condición, podría decirlo así, yo estoy, podría afirmar como condición necesaria, como condición suficiente tenía miedo. Gracias. Gracias. Marcello, Carlos, tenemos unos minutitos más después ya, también el servicio de interpretación tiene que retirarse, pero Carlos, tenías una pregunta más o un comentario, ¿verdad? Yo tengo dos preguntas, Marcello. La primera es si podrías explicar un poquito mejor, mejor para mí, para mí, ¿no? Porque no me termino de tener claro la significancia trascendental de la resonancia, lo que quieres decir al respecto. Y segundo, la experiencia de la indisponibilidad, que por tanto, en ella, si no interpreto mal, en ella sucede esa experiencia, ese acontecimiento de lo impredecible, y por tanto lo que sorprende, pero que también conecta con uno mismo y conecta con el otro en la conversación o en la composición, o en la escucha musical. Si esa indisponibilidad no requiere de indicios performativos que preparen, digamos, que produzcan la disponibilidad a recibir eso. Entonces, las dos preguntas son muy conectadas. Entonces, mi interés, yo creo que tiene, mi interés para esta, la cuestión trascendental, es, tiene también a ver con la segunda pregunta, pero voy a iniciar desde la primera. Entonces, ¿cuál es el interés? El interés es eso. Es la fácil, ahorita lo voy a decir en manera, la pacificación de la tercera antinomía. En Kant hay esta idea que, porque algo sea, en cualquier modo, no necesario, se tiene que pasar fuera del tiempo, ¿no? Lo que se pasa en el tiempo es, o es necesario, no tiene, no hay que, no es predecible para nosotros somos ignorantes, ¿no? Pero si nosotros conocíamos, es decir, si yo conocía todos los detalles, ¿no? Yo podía predecir todo, ¿no? Entonces, el problema de la imprensibilidad en el tiempo de Kant es un problema, es un límite que nosotros tenemos. Es nuestra culpa, ¿no? Por decir, pero si nosotros seamos omniscientes, como se dice, podríamos. Entonces, allá, entonces, la libertad puede solamente pasarse a nivel nominal, o lo que puedo hacer a nivel reflexivo, pensar a una estructura teológica, que pero no tiene nada que ver, no tiene valor obiectivo, ¿correcto? La tercera crítica de Kant dice que el judicio reflexivo no tiene valor obiectivo. Bueno, yo creo que el interés de esta estructura trascendental, de esta civilidad trascendental de la resonancia es que falsifica eso. No es ver, no es ver. Kant, no es ver, hay un tiempo, que podemos decir histórico, el tiempo de la historia, donde el futuro no es determinado para el pasado. Pero es un tiempo donde el futuro determina el pasado. Determina el pasado. Entonces, este es el primer interés, ¿no? El segundo es que, si nosotros somos capables de identificar una estructura trascendental de la indisponibilidad, o de la sospechabilidad también, ¿no? Nunca podía imaginarme, no porque yo soy ignorante, porque ninguno, tampoco Dios, podía imaginarse que esto sería. Entonces, allá vamos a liberarnos de todas las posibles críticas al subjetivismo, a la cuestión de la actitud estética como cuestión psicológica. Hay una serie, ¿no? Este es un punto débil de la estética, ¿no? Si nosotros vamos allá a identificar algo que es ontológicamente así, Entonces, vamos a dar una base para una serie de cosas. No solamente ética, estética, sería un buen negocio. Vamos a tener una base objetiva. Ahora, el segundo punto que tú haces es, sí, pero vamos a ponernos, a usar un poquito de vocabulario marxista de modé, ¿no? La persona alienada, la persona que ha pasado una vida a repetir la misma cosa, o a estar en una relación de dominio con su que, ¿no? La persona no está más sensible, ha perdido este contacto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero eso significa que ha perdido un contacto con la realidad. No es más un debía ser, ¿ves? Lo que me interesa es que si yo identifico en esa estructura trascendental, si yo doy a esta estructura un valor trascendental, no es más una cuestión, ah, debería ser así. Es que la persona alienada ha perdido un contacto, no con el mundo ideal, como, ah, el mundo, ¿no? El mundo de Schiller o lo que quiere, ¿no? Siendo con la realidad. Es una pérdida del contacto con la realidad. Entonces, nosotros pudimos ahí identificar en la alienación lo que he entendido en esta palabra. Hemos perdido el contacto con la experiencia real de la realidad, ¿ves? Entonces, estoy de acuerdo. Es verdad. Hay también una parte subyectiva, pero es una parte subyectiva que es, como diré, nosotros podemos traer un juicio sobre eso, sus bases ontológicas, ¿ves? Eso es lo que me interesa. No es porque yo creo que quiero el mundo donde todo se quiere bien, quiero el mundo ideal. No. La realidad es así. Si nosotros nos somos capaces de reconocerlas, estamos destacados de la realidad. Y eso es lo que me interesa. Y dar una base objetiva a eso. Espero que sea una respuesta andaba en la dirección que... Sí, muchas gracias. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias nuevamente. También a quienes estuvieron a cargo de la interpretación, que fue impecable, y a todas y todos los que nos acompañaron. Si está disponible, entonces el texto en la página lo pueden leer y disfrutar. Y una vez más, Marcelo, queremos agradecerte por toda esta riqueza de reflexión y de pensamiento que nos estás alcanzando y compartiendo con el centro. Muchísimas gracias. Un placer. Y un buen descanso que para vos ya es medianoche casi. Así que... Es un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.